¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Ese miércoles para muchos viernes, Carlos, no para nosotros, no para los que están detrás de cámara tampoco, pero para muchos jueves y viernes no laborable, así que nosotros vamos a fingir demencia, con que mañana es feriado y vamos a darle para adelante porque es un miércoles hecho y derecho para desiguales. De hecho tenemos un programón porque vamos a hablar específicamente de lo que va a ocurrir mañana, 25 de mayo, en plaza de mayo. Claro, efectivamente, con tantas expectativas, recordemos, cae el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, pero en una encrucijada muy interesante. Está claro que la emocionalidad es parte de la política y es muy importante y hasta determinante en ciertos momentos. Va a ser interesante ver qué lecturas se hacen de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, podemos decir 20 años de kirchnerismo, en las propias disputas que hay dentro del peronismo sobre lo que el kirchnerismo significa y dentro de la escena política general, bueno, ni hablar. Va a hablar la vicepresidenta, en minutos Pablo Ibáñez nos cuenta si se puede esperar algún tipo de anuncio, lo que se viene diciendo es que no, que va a ser más una imagen, un mensaje político de unidad, de apuntar a ciertas personas o ciertos movimientos, pero no tanto de, bueno, es él, soy yo, es paso, no es paso, me parece que eso va a quedar para otra agenda. Pero queríamos arrancarles iguales con un tema que hoy tuvo una resolución, podríamos decir, un final feliz. Pero comenzó ayer cuando nos dimos cuenta que en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza se había tapado la bandera de Argentina y las Islas Malvinas por aparentemente decisión de la FIFA. Cronología de lo que fue un hecho anunciado y luego compartimos lo que dijo el gobernador mendocino. Escándalo durante el Mundial Sub-20 que se está disputando en la República Argentina. Ahí estamos viendo las imágenes de la pantalla que está en el estadio allí de Mendoza. Taparon justamente el símbolo de las Islas en el estadio Malvinas Argentinas. Si ha habido una imposición de la FIFA, la Argentina tiene que protestar ante esa institución internacional como protestamos en todos los casos en los que se pretende relativizar el carácter argentino de las Islas Malvinas. Y nunca pensé que me fuera a ocurrir lo que me ocurrió hoy en mi provincia. Hoy a la tarde me di libre, como digo yo, y lo invité a mi nieto por primera vez a ir a una cancha. Y cuando voy a ingresar al estadio me dicen que no puedo ingresar. Le digo, ¿por qué? Porque está con una goya y está con el coche de Malvinas. Acá hay algunos agravantes que son muy fuertes. Macri es el embajador de la FIFA. En el gobierno que nos precedió, en estos tiempos tan convulsionados de la política, donde hay tanto ruido, tanto bochinche, a veces yo llamo un poco a la reflexión colectiva. Hubo entonces un pacto que se firmó en Londres entre el que era vicecanciller argentino, llamado Foradori, y el que era vicecanciller inglés, Duncan. Reunión, ¿dónde? En la embajada británica, en el subsuelo de la embajada británica. Se ríe Caruso, pero esto es tragicómico. En el subsuelo de la embajada británica, en Buenos Aires, donde hay una bodega. Y lo que dice es que cuando se reunió con Foradori, a medida que Foradori tomaba más vino, la reunión se ponía mejor y que cerca de las 2 de la mañana firmaron un gran acuerdo. El acuerdo lo habilitaba a las Malvinas a la explotación de todo el espacio marítimo circundante de Malvinas. Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la Patagonia. Las Islas Malvinas se las pudimos haber dado. ¿Es algo de Malvinas? No, ¿no? ¿Te pareció? ¿Lo de Malvinas? No. No, digo que... Ah, pues no está bien eso, ¿no? ¿De qué? Lo que dijiste de Malvinas. ¿Dijiste las Islas Malvinas o escuché mal yo? No. Esto es una situación que atenta contra nuestro régimen constitucional. La Constitución Nacional dice que las Malvinas son parte del territorio argentino. No puede alegarse desde la FIFA que esta es una cuestión política, porque para nosotros Malvinas no es una cuestión política, no es una cuestión de partidismo. Para mí este es un claro caso del si pasa, pasa, ¿no? Respecto de lo que se suponía era un gran acuerdo. Yo tengo memoria, Lucila habló, el Ministro de Turismo y Deporte, habló el propio canciller Santiago Cafiero sobre esto, que no había ningún tipo de acuerdo con la FIFA. El gobernador de Buenos Aires lo había dicho. El propio gobernador lo había mencionado. Ni hablar de Guillermo Carmona, responsable en concreto del tema Malvinas, también había asegurado que eso no existía. Y efectivamente un acuerdo de estas características no hay. Pero lo cierto es que no solamente apareció tapado la bandera argentina y el escudo de Malvinas o el logo de Malvinas. Yo creo que lo que más llama a confesión es lo que le pasó a ese veterano de Malvinas que entró con la camiseta con Malvinas y alguien evidentemente tenía la orden de decirle, che, no, con eso no se puede pasar. Eso no es una interpretación de alguien que efectivamente está resguardando o siendo seguridad en el estadio. Eso es alguien a quien se le dio una orden en particular. Bueno, no sé si la FIFA tiene capacidad para llegar a ese tipo de laburantes dentro del control de un estadio o qué pasó en ese sentido. Mirá, no me sorprendería teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Qatar, me acuerdo del caso muy particular de un hincha de un equipo, no sé si era de Brasil, cuya camiseta tenía los colores de la bandera LGBT. Y creyendo que era una bandera LGBT en vez de una camiseta de fútbol, no lo dejaron pasar a un estadio. Digo, hay una orden de FIFA un poquito retrógrada, si se quiere, en este caso un poquito colonialista, ¿no?, con respecto a qué pasa. Hay una frase que usa el feminismo que me gustaría citarla para pensarla también en este contexto, ¿no? Es de Simón de Obvia y dice, no olvides nunca que va a estar una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos, debes permanecer atenta durante toda tu vida. Con Malvinas pasa algo muy parecido. Lamentablemente, si no estamos siempre alertas, hay cierta intención a nivel internacional, si se quiere, y en complicidad, porque no también con actores de la República Argentina, para hacer como que ya está, dejémoslo de lado. Esto no tiene importancia. Esto no tiene importancia. Los que viven en las islas no se reconocen argentinos, quieren pertenecer al Reino Unido. Ojo con esto. Y compartimos, eso sí, porque por supuesto hay que también mostrarlo esto, lo que dijo el gobernador hoy de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, que dijo, ya retiraron la cartelería que hacía mención al campeonato y tapaba el mapa de las Islas Malvinas. El error involuntario de la FIFA fue subsanado. No obstante, destacamos que tanto las placas del campo de juego como el ingreso al Museo de Malvinas nunca fueron tapados. La pregunta es, ¿quién lo hizo? No, y error involuntario de FIFA, ¿no? Yo creo que algo no tiene involuntario es la FIFA, ¿no? Tipo, algo que no hace de manera poco consciente es la FIFA. De hecho, recordemos que se va de Indonesia al Mundial por cuestiones políticas. Deciden sacarle el Mundial a Indonesia por cuestiones políticas. La FIFA no tiene ninguna moral para hablar de política por una enorme cantidad de casos. Hay países que han protagonizado invasiones de las más descarnadas y nunca tuvieron ninguna sanción. Distinto si efectivamente corresponde a otro hemisferio o con otra identidad, ni hablar Argentina 1978. Bueno... Acá está el ejemplo, ¿no? Así estaba, ¿ves? Argentina, goy Cruz Boca, bandera Argentina, Islas Malvinas. Este fue el partido de Italia con Brasil que ganó Italia, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y los dos recuadros tapados. Yo quiero destacar, sin embargo, la reacción. Rápida. Porque efectivamente había gente que estaba muy alerta de que esto no estaba para nada bien y que hubo una reacción y que efectivamente se hizo lo que se tendría que haber hecho desde siempre. Bueno, algo que no queríamos que pase inadvertido y que sucedió en estas horas. Hoy nos visita, y ya está en el living de desiguales, Facundo Suárez Lastra, dirigente de la Unión Cívica Radical, ex diputado nacional, ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar sobre todo, sobre las internas de Juntos por el Cambio, qué es lo que él está viendo en la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, del momento político y económico en general. Y también viene Leo Vilansky, ¿no? Sí. Empresario argentino. Entiendo que por una serie de notas que fue escribiendo. Hay algo que está muy poco explorado y tiene que ver con la magnitud del negocio de Mercado Libre. ¿Qué tipo de empresa es Mercado Libre? Y a partir de un contrapunto de Vilansky con Marcos Galperín, más allá de que sea anecdótico o no, es un momento interesante para analizar de qué se trata. Es una empresa que, bueno, yo te digo, además de concentra una enorme cantidad de servicios, no solamente ya el consumo minorista, el consumo mayorista, se pagan servicios, se abonan salarios, bueno, enorme cantidad de cosas tiene servicios financieros. Siempre es interesante reflexionar antes de que no sea demasiado tarde y allí donde el Estado debe controlar determinado tipo de actividades, bueno, ya después sea muy tarde. Vamos con nuestros compañeros, porque está Flor, está Lu Bertoia y ahí está el señor Pablo Ibáñez. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Descansan el fin de semana largo? ¿Qué es el fin de semana largo? Bien, perfecto. Quería saber solamente eso para no sentirnos tan solos. Lucila, no sabía, estoy sorprendido del conocimiento de Pablo Ibáñez de Tina Turner, lamentablemente hoy. Ah, sí, lo vi hoy a full, ¿eh? A los 83 años. A full. Todo un especialista convocado, si sabíamos armado. En un rato, si querés, Pablo, hacemos un especial de Tina Turner. Yo sé cantar. En un ratito Pablo Ibáñez nos canta y nos cuenta la vida de Tina Turner, que murió hoy a los 83 años, pero por ese motivo Pablo hizo su columna en C5N. Perdón, me quedé con una cosa. O sea, estuvo la polémica en Mendoza con el nombre de la cancha ya. Sí, claro. Sí, por supuesto. Había tenido la previa de que habían pedido que se llame cada estadio como la provincia que representa. Pero solamente tenían interés en que el de Mendoza cambie el nombre rápidamente. Madre de Santiago mucho no le molestaba, Maradona mucho no le molestaba. Exactamente. Y el Bicentenario de San Juan tampoco le molestaba. Hoy alguien decía que debería haber dicho España respecto de la Azteca de México, digamos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entre otras cosas. Antes de meternos con Pablo Ibáñez y todo lo que tenemos que esperar para mañana en Plaza de Mayo, Lu, una novedad judicial que me parece interesante para remarcar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. El fiscal Guillermo Marijuan pidió sobresedar a Cristina la causa que públicamente se conoce como la Ruta del Dinero K, que es una causa que no ha tenido funcionarios kirchneristas, no, y sobre todo hace cinco años intentaban que Cristina estuviera ahí procesada. Recuérdame, es el fiscal que fue con excavadoras a levantar tierra en el sur. El que andaba con la campera celeste. Sí. Bueno, les cuento. ¿Qué dice Marijuan? No tengo elementos para sostener que Cristina Fernández de Kirchner participó de las maniobras de lavado de dinero en las cuales un tribunal condenó a Lázaro Báez. Lo que sí dice Marijuan es, yo tengo acreditado que entre Cristina y Lázaro Báez había un vínculo, un vínculo cercano, él ahí menciona una visita de Báez a la Quinta de Olivos y algunas comunicaciones telefónicas. Con Cristina muy pocas y algunas con los secretarios de Cristina después de un entrecruzamiento. También dice, bueno, están condenados los dos porque los dos fueron condenados en la causa de vialidad. Ahí el problema que tiene Marijuan es el siguiente. Cuando la Cámara Federal de Casación Penal tuvo que revisar la condena de Lázaro Báez en esta causa que se conoce como ruta del dinero acá, dos de los jueces, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma, dijeron, sí, está bien, acá hubo una maniobra en Lázaro Báez para lavar dinero, muchos millones. Pero el delito precedente, el que venía de antemano, era la evasión fiscal. No es que esta plata que estaba lavando venía del favorecimiento por la obra pública de Santa Cruz. De vialidad, no viene de la causa de vialidad. Con eso, Marijuan se queda sin argumentos para sostener la vinculación de Cristina. De hecho, él en su dictamen de 46 páginas está muy enojado con el voto de Borinsky y Ángela Ledesma. No, entonces ahí pide el sobresaimiento y lo que hay que recordar es que esta causa toma en vión, es una causa que tiene 10 años, inicia en 2013 y toma en vión durante el gobierno de Macri. Ahí el que juega un rol clave es Leonardo Fariña, no sé si se acuerdan. Claro, sí. Bueno, él va a declarar, después se sabe que Fariña estuvo guionado, que estuvo trabajando con algunos personajes vinculados al submundo de los servicios. Esto no es una lectura ni una hipótesis, esto es un hecho. Esto es un hecho, de hecho aparece en la causa de dolores, la gente esta se iba a presentar. ¿Qué pasa? Ahí Fariña va y declara y dice, a mí vino una vez Lázaro Váez, me dijo, vengo de ver a la jefa, y la jefa me dijo que le habían preguntado a la embajada de Estados Unidos si estábamos sacando dinero hacia Suiza. Todo esto, recordemos, lo conocíamos a través de un programa de televisión, ¿no? Digo, estas declaraciones en general también se hacían en el programa de la nata de los domingos. Claro, sí, bueno, toda esta causa se inicia con los videos de La Rosadita. Sí, claro. Y también está todo lo vinculado con el fiscal Campagnoli, se acuerdan que ahí hubo toda una polémica. Bueno, ¿qué pasó después de esto de Leonardo Fariña? Se presentan dos unidades del Estado, la UIF y la Oficina Anticorrupción, y piden que se llame a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. El juez de esta causa es Sebastián Casanelo, que se acuerdan que también en esa época se trató de instalar que Sebastián Casanelo se había reunido con Cristina en la Quinta de Olivos, después quedó acreditado que era un armado contra el juez. El juez decía, no tengo elementos para indagarla. La Cámara Federal le dice, bueno, indádele igual. Y pasaron cinco años y no pudieron resolver la situación de Cristina, hasta que hoy Mani Juan dice, bueno, no tengo más elementos, le pido sobre ser. Siempre los pedidos, los fallos, las aceptaciones de un amparo por parte de la Corte, tienen un timing político. ¿Vos qué lees en este momento para que tome esta decisión? No, hay claramente. Mani Juan es un fiscal político, ¿no? Me parece que entiende para... Como jugó políticamente en 2016, ahora me parece que también él está tratando de dar un guiño, ¿no? Sobre Cristina y aparte él se siente de alguna manera muy desamparado por el voto de la casación, ¿no? Él no se puede amparar en el voto de sus superiores. Eventualmente hay que ver qué se decide, ¿no? Lo decía Mani Juan, Mani Juan dice yo como fiscal. Lo decía Castanelo, pero la verdad es que Castanelo venía diciendo que no tenía elementos. A Castanelo lo obligaron. Por eso me hace la operación para decir que estuvo reunido con ella y que por eso no la quería indagar. Exactamente, aparte Castanelo fue obligado por la Cámara Federal de Casación, perdón, por la Cámara Federal Portenia a llamar a indagatoria a Cristina. Interesante siempre, ¿no? Justicia política alemana. Mañana después del acto se va a resolver quién es la comitiva que acompaña a Sergio Massa a China. Tiene una actividad allá porque están los presidentes de los bancos centrales del BRICS. Y hay una versión, primero iba a ir, estaba en la comitiva incorporado, según me contaron, Gerardo Morales, Axel Kicillof y Mariano Arcioni, tres gobernadores, después decidieron no ir o no se confirmó por algo. Y ahora se está hablando de que va a haber una comitiva de diputados. En este momento me están diciendo que todavía no está armada la comitiva. Pero había una comitiva, una versión muy fuerte, que decía que iba a estar viajando Máximo Kirchner. La presencia de Máximo Kirchner es, en términos hacia afuera, es un soldado, un... Cristinista puro. No, bueno, pero es un diputado raso, digamos. A los fines de la comitiva que viaja a Costa, podría ir que vaya como presidente del PJ a reunirse con alguna autoridad del PC chino, digo, para jugar un poco con esas hipótesis, algo que hacía habitualmente José Luis Gioja. Pero, como mensaje político, atándole un poco con los mensajes de la política y con lo que decía Marijuán, posiblemente uno pueda empezar a leer gestualidades... Por cercanías. ...y acercamientos que tengan que ver... Marijuán es un fiscal cercano que tenía alguna simpatía por el Frente Renovador, podemos decir. Y no, recordemos que quién es el embajador argentino en China es Sabino Bacanar Baja. Era un punto familiar medio indirecto de Máximo Kirchner, ¿no? Súper cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Claro, la nieta de la vicepresidenta, Bacanar Baja de apellido. Claro. Bueno, Pablo, ¿espectativas para mañana? Sí, yo voy a repetir lo mismo que ayer. Me parece que lo que tiene el rasgo de estos días es un poco más de curiosidad o intriga respecto a las presencias arriba del escenario acompañando esta foto ecuménica que quiere armar Cristina Fernández de Kirchner. Hoy Cristina Fernández de Kirchner... O sea, va a haber invitados e invitadas sobre el escenario, después entiendo que hay una platea... Después hay una platea... Baja y después el resto de la militancia. Exactamente, hay como una especie de segundo VIP, pero la presencia arriba tendría que ser. El rastreo que hice yo, primero que maté yo, Cristina Fernández de Kirchner no estuvo hoy en el Senado, habitualmente es un lugar de espacio, viste que también no está en Recoleta, hay como un cierto secretismo cuál es su destino en este tiempo, un poco por seguridad, hay como una especie de acuerdo implícito de preservar eso por la experiencia que hubo justamente cuando se supo durante muchos años, en buena medida por la exposición mediática... ¿Dónde vivía? ...dónde vivía la vicepresidenta. Un lugar que creo que de muy poca gente se sabe de dirigentes políticos, salvo los que son gobernadores o intendentes que viven en algún lugar. No se sabe de figuras políticas dónde viven, en general no es así. Bueno, el punto es eso, no estuvo en el Senado, no se sabe de dónde estuvo, pero estuvo sí seguramente alineando las últimas piezas. Si no hay hasta ahora una gran presencia de gobernadores, hay incluso gobernadores bastante alineados o cercanos a la vicepresidenta, como Sergio Siliotto, que no va a estar presente, Coque y Capitanich, hoy al anochecer me decían que no porque tiene muchos fenómenos, mucha actividad de campaña, el propio Gildo Infran, que tiene campaña de elecciones el 25 de junio, están todos muy abocados entre lo institucional del 25 de mayo en las provincias y la campaña para muchos que tendrá que ver. Tampoco va a estar, por ejemplo, Gustavo Bordet, no va a estar Mariano Arcioni, que tiene el cierre de listas en estos días. Digo, para repasar, porque seguramente va a estar la representación y después se va a estar buscando esa historia de... ¿Por qué es periodísticamente relevante ese dato? Porque fue en su momento la idea de los gobernadores lo que fue el motor para que Cristina habla el juego a la fórmula Fernández-Fernández del 2019. Porque justamente, lo dijo el otro día en la entrevista de C5N, había sectores del peronismo, entre ellos los gobernadores, y entre ellos la CGT, cuyos representantes máximos tampoco van a estar presentes. Sí va a estar Pablo Moyano, sí va a estar Esmata, sí va a estar UOM, digamos, volumen político va a haber también, pero como representación de CGT va a estar un poco más raleado porque retrotrae un poco aquella idea, aquella idea de cuando tuvo que abrir y ella misma explicó que de alguna manera esos sectores, que no son exactamente los mismos, pero esos sectores, de manera simbólica, entendían qué ya era el problema respecto a la construcción de un acuerdo. O sea, estaba pensando no tanto en la escena electoral o en la posibilidad de triunfo, sino en la gobernabilidad posterior, en el 2019. En las dos cosas, en las dos cosas. Porque lo que estaba en ese momento en debate era que Cristina entendía que había gobernadores que estaban jugando la hipótesis del peronismo federal, que algunos entendían que ella, en términos personales, era el problema como candidata, como conductora, y ella decidió abrir un movimiento táctico, abrir, y eso le permitió abrazar al resto de los gobernadores. De hecho, se licuó muy rápidamente lo que venía haciendo el peronismo federal en ese momento con Schianetti. De hecho, eso termina de acelerar. Dato no, dato más, dato menos. De hecho, Cristina contó el otro día que el acercamiento, un día vamos a contar algunos más detalles, el acercamiento entre masa y el kirchnerismo lo genera en el cuerpo a cuerpo Máximo Kirchner. Claro, que ya era previo al cafecito que invita a tomar... Exactamente, pero termina de coronarse como simbolismo y también por la presencia de los gobernadores y le pone más músculo a esa idea. Por eso me parecía un detalle para mirarlo... Respecto a la ausencia de gobernadores mañana. O por lo menos va a haber presencia de gobernadores, va a haber una foto ecuménica y federal, pero posiblemente no haya 15 gobernadores o 10 gobernadores como alguno podría estar esperando. ¿El Ministro de Economía va a estar? El Ministro de Economía, la información que yo tengo que va a estar, estaba en duda el viaje a Paraguay, que era un argumento que estaba ahí dando vuelta, se podría hacer el viernes el viaje a Paraguay, porque después tiene un viaje a China que tiene parte del 29, que son 36 horas en medio también como una trituradora para esa misma cuestión, que es, volviendo a caso, que tenía que ver con la eventual presencia de Máximo Kirchner. Estoy pensando, por datos que circularon, funcionarios y funcionarias del Gobierno Nacional también estarán? Sí. ¿Fue invitado el Presidente? La información que yo tengo que no fue invitado. Y tampoco hubo, como prácticamente no hay comunicación, tampoco hubo una... Porque el Presidente sí convocó por redes, ¿acuerdan? Convocó después... Pero tiene que ser invitado, digamos. Es el Presidente, se hace ahí, en frente de su trabajo. ¿Se acuerdan invitaciones? Sí, yo creo que acá no hay que simular nada, me parece. Es una relación totalmente anómalada. Está claro cómo está el vínculo, es una relación anómalada. Sería difícil también encontrar un lugar para el Presidente de la Nación, en platea baja no lo podés poner, atrás hay un conflicto concreto. Yo creo que no hay que sorprenderse tanto, sí tomar nota de lo que significa, de cómo termina el vínculo entre la Vicepresidenta y el Presidente en esta anomalía que se ha dado en estos tiempos. Pero no sé si me sorprendería tanto por la ausencia del Presidente. No estoy diciendo que me sorprende, estoy diciendo, él convoca, diciendo que va, no lo convocás. Bueno, tiene un gesto de... Y después empieza a circular esto de, bueno, se cursaron cientos de invitaciones, más de 300, creo que son las que se fueron... Sí, estaban hablando de una lista de 300 invitados especiales para eso. Es cierto, yo coincido con Pablo, la simulación de una relación que está evidentemente conflictuada hace tiempo. Después hay también un mensaje político, incluso el hecho de que sea en Plaza de Amayo, frente a Casa Rosada, también tiene un mensaje, porque cuidando la forma, uno podría haber dicho, ¿por qué me tengo que ir a ese lugar? Es como la expresión concreta de dónde está el poder, digamos. Porque yo puedo convocar esto siendo la Vicepresidenta y sin la presencia necesaria del Presidente de la Nación. Pero bueno, tiene que ver con esto que venimos contando hace mucho tiempo, de una relación absolutamente anómala por una constitución de ese espacio político desde el minuto cero de una anomalía, que tiene su relación, y no quiero extenderlo y hacer demasiadas comparaciones, tiene su relación con el interrogante mayor que hoy está cruzando al frente de todos con el tema de los candidatos. Porque cuando uno compara, cuando el 18 de mayo Cristina Fernández de Kirchner lo presenta a Alberto Fernández como el candidato a presidente, Alberto Fernández era un dirigente político, con muchísimo rodaje en la política argentina, pero con bajísimo conocimiento público. Digamos, no era un candidato en el sentido convencional de ser candidato. Entonces algunos dicen, bueno, tampoco es tan difícil si pudo en su momento instalarlo rápidamente. Bueno, pero tenés la experiencia de cómo salió la cosa. Por eso digo que las dos cuestiones son esas. Una es, si el problema adecuado de Pedro es el conocimiento, el conocimiento se obtiene. Lo hablamos ayer del conocimiento y la solidez del conocimiento en todo caso. El otro fenómeno es si el mismo formato sirve o no sirve. Lo que yo creo que tiene diferencia o tendría diferencia con el formato, que no sería en este caso Cristina dándole la bendición a un otro. Si no sería Cristina dándole la bendición a uno absolutamente propio. Que igual vos no querés que vaya a ocurrir mañana eso públicamente. No, yo... No sería inteligente en términos de estrategia electoral, ¿no? Para mí hay, objetivamente, más allá de las velocidades nuestras, yo creo que hay tiempo todavía, tiene tiempo por delante. Estamos a un mes en el cierre de listas, digamos, ¿no? Hoy falta un mes porque es el 24, sábado 24 de junio a la medianoche, el cierre de listas. Y además porque creo que hay una serie de elementos que hacen, por ahí mañana Cristina dice la fórmula, digo, pero yo lo pienso y digo, hay una serie de elementos que llevan a pensar que todavía hay tiempo para mover. Si Guado termina de generar algo, los datos que vengan de la economía, si sale el acuerdo con el fondo en la primera quincena de junio... El resto de las elecciones en provincia. La elección que para mí es fundamental, la elección del 11 de junio... En Tucumán. Tucumán y San Luis. Lo contaba la autoridad, para mí tiene ese... Hay un correlato ahí que eso puede... Van a ser los, para mí, los sensores reales... Y con todos esos elementos, tomar una decisión. Y en ese contexto, sobre todo, además, 20 días para que Guado de Pedro, convertido casi en candidato de candidatos, avance. Insisto con esto, ¿no? Si la táctica es tan importante, si el último momento es tan importante, es porque algo falló en la construcción política, como para tener otro tipo de lógica. Es el dilema que tiene eso y también es cierto que, en general, por ahí lo podemos hablar con Sol en Lastra de Alfonsín, los líderes fuertes, con las figuras muy personales, siempre le cuesta la construcción en ese proceso, sobre todo en países caóticos como la Argentina... Me gusta esa pregunta para arrancar con Sol en Lastra. Bueno, si te parece... ...construir herencias o construir referencias. Bueno, Alfonsín, tu candidato, el candidato que continuó Alfonsín era bastante crítico de Alfonsín. Vamos, Sol en Lastra. Tranquilo, Facundo, para arrancar, ¿eh? Estoy re tranquilo. Ya lo sabemos. Aparte, hablando de Alfonsín, me siento más que cómodo. Gracias por haber venido. Por haber reincidido. Sí. Así que... No sabemos si está muy bien de la cabeza por haber reincidido. No, está muy bien. Conversamos muy bien la última vez. Viste lo que dicen, Luli, ¿no? ¿Qué? La tercera vez hay que tener un vinito. Ah, bueno. Es así. Ah, hablamos de eso. La tercera. Lo habíamos hablado. La tercera será la vencida. Se habla muy bien, por otra parte. De los vinos blancos de Sol en Lastra. Así es. Facundo, bueno, arrancamos por eso que planteaba Pablo en un punto. La dificultad, en este caso se plantea en el peronismo con la vicepresidenta, también es un paralelismo con Alfonsín en el radicalismo, de generar a un líder fuerte que suceda. Generar descendencia, ¿no? Claro. Yo diría que el radicalismo lo tuvo siempre más resuelto, porque el radicalismo ha tenido, digamos, Alfonsín lo enfrentó a Balvin, de la Rúa lo enfrentó a Alfonsín, Alfonsín eligió un candidato y tuvo otro, que era su embajador en contra, que era Yeregui. El radicalismo resuelve democráticamente con internas sus temas y a mí lo que me llama la atención de este proceso es que las paso, son la oportunidad de resolverlo. Yo no entiendo por qué se concibe a la posibilidad de que haya una oferta más abierta como un problema. A mí me parece que, yo escuché otro día, no me meto en el lado del peronismo, digamos, pero para mí, por ejemplo, en Juntos por el Cambio. Para mí, las pasos son, primero, son una ley, una ley que nos permite que cada uno, que cada grupo político, cada coalición, se exprese en su real dimensión. Y por eso, para mí, por ejemplo, yo lo puedo llamar a Morales en el radicalismo. Hoy se acaba de anunciar Carrió como candidato. A mí me parece buenísimo. Yo no soy de los que piensan... Pero, Facundo, siempre hay un uso táctico de las herramientas que están a disposición. Por ejemplo, en el PRO hay una decisión concreta en la Ciudad de Buenos Aires de no ir a un apaso con dos candidatos, digamos. Eso está bien. Es más, a mí como radical, me interesa también que el radicalismo unifique a nivel nacional un solo candidato para disputar con los candidatos del PRO. A mí me parece razonable que el PRO quiera en la Ciudad de Buenos Aires tener un candidato. Pero, en el marco de la coalición, Juntos por el Cambio, que es más que el PRO, más que el radicalismo, más que la coalición cívica y que el peronismo de Pichetto, me parece que es, digamos, ¿por qué le vamos a evitar la posibilidad a un ciudadano que no le guste Patricia Bullrich participar de las PASO si le gusta Morales o Pichetto? Me parece que, y sobre todo en el caso nuestro de Juntos por el Cambio, donde a lo largo de las experiencias de las PASO hemos demostrado que somos una coalición con gran capacidad para la coincidencia. Ustedes estaban hablando de las dificultades del presidente, la vicepresidente, de la dificultad para juntar lo diverso. En el caso nuestro, las experiencias en la nación y en las provincias son que después de que uno gana en las PASO, los demás acompañan y no se pierden muchos votos. Pero ahí tengo una pregunta. Sí, Mendoza bien interna es importante, ¿no? Sí. En las PASO, que son el 11 de junio también, mismo día que se vota en San Luis y en Tucumán. Pero tengo ahí una pregunta y es, a finales de 2019, o mejor dicho, en las elecciones de 2019, cuando estaba en este momento de armado electoral, ¿el radicalismo estaba igual que ahora en relación al PRO? No, no. Digo, ¿se habían sentido escuchados dentro del gobierno? ¿Se habían sentido parte del gobierno que encabezó Mauricio Macri? No, no, no estábamos igual que ahora. El PRO había tenido una situación muy hegemónica en el marco de la coalición y nosotros entendemos que eso hoy ha cambiado. Primero, el PRO no tiene un liderazgo indiscutido, el PRO está en la construcción de un propio liderazgo. O sea, está discutiendo el liderazgo. Está discutiendo el liderazgo. El radicalismo tampoco tiene dos candidatos que son competitivos, que son Facundo Manes y Gerardo Morales. A mí me gusta más Gerardo Morales, pero Facundo Manes es un activo del radicalismo. Y tenemos una convención que seguramente establecerá un criterio en vistas a la unidad con el candidato que más potencial tenga. No, te lo pregunto esto porque entiendo que los gobiernos de coalición no tienen una gran experiencia en la Argentina, no hay un frente amplio consolidado a lo largo del tiempo. Y pareciera que es bastante difícil ponerse de acuerdo cuando toca gobernar. O al menos lo fue al momento de repartir y que toda la alianza gobierne. Eso se discute muchísimo en Juntos por el Cambio y es el motivo central del trabajo conjunto que tienen las fundaciones que integran Juntos por el Cambio. Estamos con trabajos en materia de política económica, de política social, política educativa, política internacional. Armando un programa de gobierno, digamos. Armándolo y el radicalismo acaba de hacer algo que ningún partido político hace en la Argentina. Juntó mil dirigentes durante dos días en Córdoba. Se establecieron pautas programáticas para los principales temas de la República Argentina, con las cuales nos vamos a juntar a seguir conversando para lograr un programa común que es lo que no tuvimos en la experiencia anterior donde no funcionó como una coalición. Yo creo que el centro del debate político en Juntos por el Cambio hoy es quiénes en Juntos por el Cambio apuestan a una coalición que exprese el acuerdo del conjunto y quiénes quieren un aspecto más dominante y radicalizado dentro de Juntos por el Cambio. ¿Hay un sector que lo quiere todavía eso? Yo creo que hay un perfil que juega más autónomamente, hay un sector del PRO que juega... a pesar de que Bullrich tiene muchas simpatías con muchos dirigentes radicales y que... Pero y Facundo, ahí ahora vamos a hablar de acuerdos interpartidarios, más allá de... o interfrente, si vos querés. Pero hay una pregunta que no prescribe, digamos, ¿no? Si efectivamente el programa gana, por ejemplo, Patricia Bullrich, la interna y es la candidata a presidenta. La Unión Cívica Radical con su trayectoria, con su recorrido, sus reivindicaciones históricas, está dispuesta a acompañar un programa de esas características que, dicho por Patricia Bullrich, a veces parece tener más puntos de contacto con Milley que con el resto de Juntos por el Cambio. Yo, primero que el programa lo vamos a hacer los partidos y lo estamos trabajando y con bastantes coincidencias. Yo diría que al margen de la... Pero lo que promete Bullrich no es lo que promete... Morales. O Males, digamos. Sí, lo que prometía Menem no fue lo que hizo al día siguiente. Por supuesto. Hay dirigentes que tienen características particulares, Bullrich es uno de ellos. Lo que yo sé es que yo integro un partido político que forma una coalición, que tiene acuerdos políticos y nosotros, por ejemplo, con el economista mano derecha de Bullrich, que es Laspina, hemos trabajado juntos. Es un hombre muy criterioso. Por ahí tiene algún perfil distinto a nosotros. Pero en el marco general de lo central, vos lo juntás a Laspina. Con Diego Bossio, con Álvarez Agis, con Levi-Geyati, con los radicales. Y en general, en el centro de lo que tiene que hacer la Argentina, con matices, hay una coincidencia bastante... Con Álvarez Agis. Con Álvarez Agis y la... Yo lo he escuchado a Álvarez Agis hablar de cosas muy criteriosas. O sea, para vos es más para Juntos por el Cambio que para el Frente de todos Álvarez Agis. Digo que es un dirigente con el cual nosotros ganando en Juntos por el Cambio, tenemos una enorme cantidad de dirigentes peronistas con los que les hablar muy criteriosamente de cómo sacar adelante la Argentina. Pero entonces eso quiere decir que lo que Bullrich plantea en campaña no necesariamente es lo que vaya a ser en gobierno. Por Bullrich que abre Bullrich. Yo lo apoyo a Morales. Y me gustaría ganar a Morales. Te pregunto esto no por chicanas, sino que estamos hablando de cómo los frentes se organizan. No, pero Bullrich tiene un estilo que yo no comparto, por eso estoy con Morales. Y es más, y si supongamos que no llegáramos, que vamos a llegar, y yo creo que vamos a llegar porque le conviene, no al radicalismo, le conviene a Juntos por el Cambio, que Juntos por el Cambio no sea la interna del PRO, que Juntos por el Cambio pueda expresar... Vos sabés que un poco lo es. Excepto en la ciudad de Buenos Aires, donde Luzot tiene otro lugar, un poco es la interna del PRO, Juntos por el Cambio. No, 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 porque ojo, en la mayoría de las provincias de Argentina el factor dominante en Juntos por el Cambio es el radicalismo. Y en las provincias más importantes, el radicalismo en Córdoba, en Santa Fe, en la provincia de Mendoza, en Corrientes, en Jujuy, en la República Argentina la cantidad de intendentes. No, no, yo lo que digo es que la interna del PRO a Chica, Juntos por el Cambio, es Carrió, es el radicalismo, es Pichetto, es una cantidad de peronistas que están desencantados con el gobierno de Alberto Fernández y también desencantados con el liderazgo de Cristina. Entonces me parece que, por eso digo que las PASO debemos sostener las candidaturas cada uno de su propia fuerza, por eso yo lo apoyo a Morales. Y bueno, y si el PRO no se pone de acuerdo, bueno, que sea Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta que compitan los dos. Y si en algún punto el debate político lleva y la situación política llega a que haya que afinar y se debate intensamente acerca del tipo de gobierno que queremos, el tipo de coalición que queremos y el programa de gobierno que queremos y con quién. Y ahí aparecen matices diferenciales que los hay. Bueno, por ahí termina el último día con alianzas cruzadas. Pablo. Sí, estoy pensando, Facundo, dos cuestiones que tienen que ver con eso. Por un lado, esta hipótesis muy presente en las encuestas de que no es lo mismo para muchos votantes quién gana la interna de Juntos por el Cambio. Que puede haber votantes de Morales o de Larreta que si la oferta es Bullrich no irían ahí o tendrían dudas de ir. Y lo mismo que si el ganador de la PASO fuese Larreta habría votantes de Bullrich que se sentirían más cómodas y identificados, por un lado. Eso lo uso como base para la otra pregunta. Vamos a la hipótesis de que hay un plan de Juntos por el Cambio. ¿Cómo funciona, no sé si la garantía, pero la aplicación de ese plan con un sistema absolutamente presidencialista como es la Argentina, más allá del Congreso? Porque, ¿qué le van a decir? ¿Cuál va a ser la instancia para resolver con el presidente, sea el que sea, que aplique ese programa? O que cumpla las normas dentro de lo que puede, por lo menos la voluntad de llevar adelante ese programa. Tiene que haber una dinámica, porque una cosa es juntarse cuatro fundaciones, con lo importante que se supone, y otra cosa es que después de ser presidente tengas una hoja de ruta. ¿Y qué garantías tenés vos, el votante radical que cree en tu palabra, de que si viene Bullrich va a aplicar algo de eso? ¿Cuál es la reserva de garantía? Mirá, yo creo que primero está la dinámica de las fuerzas políticas, las estructuras, los senadores, los diputados, los gobernadores. Acá el que gane del partido que sea no tiene todo el poder. Por otro lado, los acuerdos programáticos previos. Y segundo, que yo creo que las diferencias son de perfiles de campaña. A mí me parece que esto se va a aclarar bastante. Acá hay candidatos, varios en Juntos por el Cambio, del peronismo, qué sé yo, está al frente de todo, pero por otro lado lo escuchás a Kearit y quiere ser candidato. Ayer lo vi por televisión al exgobernador de Sartre, a Urtubey, diciendo que quiere ser candidato a presidente porque el peronismo necesita... Bueno, en algún momento, y que no falta mucho tiempo, va a haber tres figuras centrales en el debate político de la Argentina. Va a ser el candidato, la candidata de Juntos por el Cambio, el candidato del Frente de Todos y la tercera alternativa. Las PASO, que entre otras cosas sirven para hacer la encuesta de verdad de la República Argentina, pueden llevar a cambiar la situación. Por eso estamos dando, por cierto, algunas cosas de representatividades que la verdad que no sé cómo las seguimos tan al pie de la letra. ¿Te referís a...? Como, por ejemplo, lo que sí sabemos y te dicen... Claro, porque los encuestadores te dicen que más del 60% de la gente no participa en las encuestas. Pero no es que no participe, no es que no sabe, no contesta. El que no sabe, no contesta es el que participa. Y le preguntan, ¿te gusta fulano? No, no sé, prefiero no contestar. El no sabe, no contesta las encuestas es del pequeño porcentaje que participa. Entonces acá hay mucho macaneo. Hay mucho macaneo que no se ve y uno va viendo las encuestas provinciales. Yo creo que hay una situación básicamente que se va viendo, que es que el gobierno está mal y difícilmente disputa el primer lugar. La propia Cristina Fernández de Kirchner acaba de reconocer algo que jamás pasó en la historia del peronismo, que es reconocer que no está disputando el primer lugar, sino que está peleando por el segundo y que es a la batalla. Según las encuestas. Según las encuestas. Sí, sí, pero lo reconoce, ni siquiera se lo iba a decir. Me parece que las encuestas había que revisarlas. Pero se pone en esa situación y llamando a su movimiento a tener ojo con esa situación. A mí me parece que las PASO, que en el fondo son una gran encuesta, porque nosotros tenemos un régimen de doble vuelta que es de triple vuelta, porque las PASO van a dar una idea. Y otra cosa que me parece que... Vos lo que decís es, las PASO pueden dar un panorama que hace que mucha gente que no fue a votar vaya en la primera vuelta, que cambie su voto o que demuestre. Muy distinto a lo previo. Muy distinto a lo previo. Va a decir, bueno, acá la cosa viene así. La cosa viene así. Esto no era tan fuerte. Y por eso a mí no me preocupa los que dicen, porque yo creo, preguntaban recién, yo le digo, mi caso en particular. Yo votaría primero por Morales. Si fuera Facundo Mane, votaría por Facundo Mane. Yo trabajo para Morales. Me parece que es mejor candidato. Si ganara Patricia Bullrich, yo voto por Patricia Bullrich. Entre el candidato del Frente de Todos y mi ley y el candidato de Punto por el Cambio, con mi partido formando parte de una coalición, yo voto sin lugar a dudas con Patricia Bullrich. O lo mismo que por Rodríguez Larreta. Si gana Rodríguez Larreta, yo lo voto con todo gusto. Preferiría que ganara, pero me parece que es un espacio donde tenemos un acuerdo, tenemos programas compartidos, vamos a participar del gobierno en una coalición. Facundo, quiero preguntarte en función de tu recorrido en todos estos años de democracia, alrededor de otro tipo de acuerdo, no el interno de las propias fuerzas o los frentes, sino aquel acuerdo que reconocen distintas expresiones de la política en la Argentina, necesario para salir del atolladero económico. Lo presentamos en este informe, mirá. Es lo que creo, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que es necesario un acuerdo. Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo gordiano. ¿Entre quiénes? Perdón, para que quede claro. Entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o que tengan representación parlamentaria en la República Argentina, pero no acerca de si planes sí o planes no, si reforma laboral sí o... Bueno, esas cosas no nos vamos a poner de acuerdo. ¿En qué hacemos con la economía bimonetaria? Hay que hablar con todos. Una cosa es hablar y otra cosa es acordar. Hay gente que confunde una cosa con la otra. Yo con el kirchnerismo, con el kirchnerismo duro, con lo que representa Cristina y el presidente, el corazón del gobierno, no me podría de acuerdo nunca. ¿Te sentarías con cualquiera a discutir esto? Absolutamente. Con cualquier dirigente político me refiero. Con cualquier dirigente político. Esto de cómo hacemos con los dólares, cómo hacemos con los dólares para pagar la deuda, para que la industria no sufra la falta de dólares, ¿cómo hacemos? Vamos a tener que dialogar con los que la gente elige para adelante, no con el gobierno que viene. Si a mí la gente me elige a ser presidente, el diálogo es, hay que ver a quién elige la gente. Yo creo que al kirchnerismo le van a... Yo no veo que tenga mucha, digamos, cabida electoral. Bueno, ¿estás de acuerdo con Cristina, primero que nada, de que hay que generar ese acuerdo sobre ese punto específico? No estoy de acuerdo con Cristina, estoy de acuerdo con que hay que generar un acuerdo. No estoy de acuerdo con Cristina, porque Cristina es la vicejefa de un gobierno que no dialoga, que no convoca a la oposición. Pero está abiertamente haciendo esa convocatoria. Ella no dialoga con el presidente y su gobierno no dialoga con la oposición. Pero Facundo, está abiertamente... No hablemos por Cristina si lo que dice es... Vos me preguntás a mí si estoy de acuerdo con Cristina. No, con Cristina no, con lo que plantea Cristina. Con la forma en que lo plantea, no. Estoy de acuerdo con que tiene que haber un acuerdo, creo que tiene que haber disposición a acordar, desde la situación de la fuerza política, que gane, yo aspiro a que gane junto por el cambio y tiene que aspirar a un diálogo con sectores del peronismo que estén dispuestos a conversar de aquello que Cristina no quiere hablar. Cristina dice, no vamos a hablar de reforma tributaria, no vamos a hablar de reforma laboral, vamos a hablar exclusivamente del tema monetario y de los dólares. Bueno, esa es una condición para el diálogo... Bueno, pero no entendés que... Casi, digamos, que no obedece a los problemas que tiene la Argentina. Pero ella reconoce que en eso no se van a poner de acuerdo, porque hasta en el rol del Estado hay un desacuerdo en función de los sectores más necesitados. Bueno, pero si nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, algunos van a estar... El tema es si dialogamos sobre los temas, si ponemos sobre la mesa... ¿La economía argentina necesita revisar sus políticas tributarias? Nosotros creemos que sí, estamos dispuestos a conversarlo y dialogar con los sectores políticos de la oposición acerca de cuáles son los puntos de acuerdo. Yo no soy exeje de la Cristina, ni muchísimo menos, pero yo lo que creo entender y que está a la vista de todos y todas es... Ella dice yo, dialogar, dialogo, pero no nos vamos a poner de acuerdo en eso porque nos diferencia. Ahora, hay un problema que para llevar adelante cualquier proyecto, el tuyo, el mío, el de aquel y el de aquella, nos va a... va a ser un obstáculo muy grande que tiene que ver con la escasez de dólares o con la restricción externa. ¿Pero no habló de Melconian con esto? Bueno, pero... ¿Cristina habló con varios? Habló con Melconian y yo supongo que habló... La predisposición de diálogo tiene. Hablará con... Sí, pero no... Lo que yo digo, este gobierno como tal, y ella no es una analista política, es la vicepresidenta del gobierno que ella inventó. Bueno, pero ella es, primero, muy crítica y, segundo, lo está planteando eventualmente para adelante. Hay una propuesta arriba de la mesa. Bueno, tiene de candidato al ministro del Interior. Los argentinos... No sabemos todavía, en realidad. Bueno, te quiero decir, pero los argentinos estamos para volvernos locos con las señales que nos está dando la conducción política. Pero es otro tema, Facundo, me parece. No, pero es que porque si te convocan a un acuerdo y lo plantean en esos términos, y vos me preguntás, yo soy básicamente acuerdista. Yo creo que la política... Pero con Cristina no. No, sí, sí, si tuviera disposición a conversar. Pero lo está diciendo. Si conversara. Pero lo está diciendo, Facundo. Sí, pero no lo hace. Y es la vicepresidenta, y no dialoga ni siquiera con los senadores. Y se lleva mal con los propios senadores. No hablo con las fuerzas de la oposición. No tiene diálogo. Vos la ves en el Senado. Se pelea con los todos, se pelea con el otro. Tiene su íntimo círculo. No es una persona dialoguista. Si te invito a tomar un café, ¿vos irías? Por supuesto que sí. Y con mucho gusto. Con mucho gusto iría. Yo creo que la política es conversación. La política es diálogo. El sectarismo, el fanatismo, la incapacidad. Y lo otro es la antipolítica. Y esa antipolítica se llame... ¿Vos querés que Cristina es fanática? No, no, no. Ah, no, pensé que estabas caracterizando de esa manera en función de Cristina. No, 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 fanática no. No creo que sea fanática. Yo creo, sinceramente... Bastante pragmática resultó, ¿no? No, no, sí. Bueno, mirá el gobierno que armó. Es más pragmático que este gobierno en términos de falta de ortodoxia y de... Demasiado. Demasiado. Pero no me parece que sea el problema. Me parece que Cristina, con su tipo de liderazgo, no ha contribuido a que la Argentina, con todos sus sectores, el diálogo sea un hábito, sea un camino que nos permita encontrar nuestros problemas. Creo que ella no lo ha hecho, su gobierno no lo ha hecho, y creo que esos son los problemas que tiene la Argentina. Vos fijate cómo salió Israel de la inflación, de la hiperinflación. Con un gobierno laborista que trabajó con los conservadores. ¿Cómo salió Alemania? ¿Cuánto demoró Alemania? No sé si estás de acuerdo en esto. En lo que plantea Cristina estás de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la idea del diálogo, no en la forma de lo... Y no es por un problema de cuidarme, no me quiero pegar a Cristina. Quiero expresar una mirada crítica a cómo lo formula Cristina. ¿Qué crees que hay que hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? A mí me parece que con el Fondo Monetario Internacional lo que hay que hacer es procurar un acuerdo que permita prolongar en el tiempo, lo más posible los pagos que no sean una dificultad enorme para que la Argentina logre salir adelante. Y yo creo que, así como cree Massa y así como creen muchos sectores del peronismo, el Fondo tiene predisposición a darle a la Argentina el tiempo porque, como se dice siempre, cuando te prestaron más de lo que te tenían que dar, el problema es el del que prestó y no del que debe. ¿Crees que esta es la situación? Yo creo que es la situación. Yo creo que la Argentina, manejándose con racionalidad y con criterio y con seriedad, está en condiciones de conseguir el plazo suficiente que le permita que la deuda sea pagable. ¿Cuál es la autocrítica dentro de Juntos por el Cambio por haber contraído este préstamo? Bueno, este y los otros, porque ya el gobierno actual lo anticipó. Yo creo que la autocrítica más grande que hago yo a la autocrítica relativa, porque nosotros no fuimos un gobierno de coalición. No, no fueron. Es como que ahora el kirchnerismo diga no estamos gobernando porque gobierna el libertismo. No, 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 me hago cargo. De hecho, es la crítica que se le junto a la vicepresidenta. No, 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 me hago cargo y por eso estoy por dar una respuesta. Pero quiero decir que el radicalismo como tal acompañó las decisiones principales. A mí, la crítica más grande que yo hago al endeudamiento con el fondo es que negociaron plazos muy cercanos. Que el cúmulo de vencimientos que tenía la negociación con el fondo, ahora, todo este macaneo que la deuda del fondo, la deuda del fondo fue básicamente para pagar deudas anteriores, deudas con el fondo anteriores y financiamiento de deuda. ¿Los 45 mil millones se fueron a pagar de deuda anteriores? Casi el 70%. En pesos. Había mucha deuda en pesos. Sí, pero las deudas son en pesos y había deudas con el propio fondo. Que ahora se aumentaron. El fondo estaba saldada la deuda. Que ahora se aumentaron. Pero esperá, con el fondo estaba... El fondo no tenía ninguna injerencia en la política nacional. Está bien, pero yo de todos modos creo que... Había con acreedores privados. Yo creo que el fondo es un organismo internacional del cual la Argentina forma parte que durante muchas épocas de su historia tuvo políticas que generaron restricciones importantes al desarrollo de muchos países y que en muchas historias históricas fue el soporte que permitió a muchos países salir adelante. Y hoy el fondo, a nuestros vecinos, a quienes han logrado un financiamiento con el fondo, no les ha significado una dificultad adicional. Hoy el fondo hace tiempo... No, no esta magnitud, ¿no? No, no, no. Bueno, es que la magnitud de la Argentina efectivamente fue mayor porque el nivel de endeudamiento de la Argentina fue mayor que el resto de los países. La AGN acaba de decir que fue ilegal la toma de esta deuda, ¿no? Digo, que no se cumplió ninguno de los pasos que había de cumplir. ¿Qué era el pedido al Banco Central, por ejemplo? Conducía por Jesús Rodríguez. No, 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 con el voto en contra de Jesús Rodríguez. La mayoría justicialista, la mayoría peronista es la que toma esa decisión con el voto contrario de Jesús Rodríguez y los auditores radicales y de Pichetto. Fue una... La realidad fue una... Aparte, eso es lo que nos hace poco serios. Pero miente la AGN. Pero ¿sabés por qué digo que somos poco serios? ¿Será mentira? ¿Sabés por qué digo que somos poco serios? Y lo digo con la mejor onda, con la mejor onda. Estamos en la televisión pública. El ministro de Economía de la Nación va a Estados Unidos a no arrogar, ni mucho menos, defendiendo los intereses nacionales a procurar un acuerdo con el fondo. A renegociar. A negociar un acuerdo con el fondo. Y desde el oficialismo le tiran palos al fondo y Cristina y su hijo. Loco, así no se negocia en el mundo. No se logra seriedad, no logran los objetivos. Pero son dos cosas diferentes. Pero Facundo, en ese sentido, son dos cosas diferentes. El rol del fondo monetario en el cercenamiento de la administración económica de los países es una fija, es algo conocido. Y la crítica va ahí. No, no, no. Y por otro lado, la deuda la toma el gobierno anterior, no la toma este gobierno. Este gobierno tiene que hacerse cargo de esa situación. Digamos, tomó deuda, la tomó para pagar un déficit fiscal acumulado. En pesos, Facundo. Tomar deuda en dólares para pagar una deuda en pesos, nadie lo haría en su casa. Yo te diría que más que el problema, digamos, yo digo, más que el problema de los pesos, para mí fue la concentración de los plazos. Los pesos hay que pagarlos y vos fijate lo que está pasando con el deudamiento actual del gobierno, la ELICA, las tasas que se está, el festival de financiamiento, los intereses y el impacto sobre la recaudación tributaria que tiene ahí la deuda en pesos es tremenda. En la Argentina, mucho mayor que la deuda en dólares. Entonces, es relativo. Yo quiero sinceramente con los que hablan en serio de la profesión, los economistas, de cualquier partido que sea, no están tomando eso. Yo creo que politizar la historia del fondo para dar una sensación de antiimperialismo, de nacionalismo, no es el camino de resolver el problema de los argentinos. Creo que nos dificulta una negociación que debiendo el dinero la tenemos que encarar. ¿Alguien podría plantearte lo siguiente? No para seguirla tanto, si la tenemos que cerrar. No puede que se quiera la tanda. Pero alguien podría plantearte más político que el fondo monetario no hay en términos del rol que ha tenido en el desarrollo de los países. Pero es un planteo y son posiciones divergentes. Es cierto, es cierto y algunas veces se ha equivocado y hay décadas completas que se ha equivocado y en algunos momentos no, ni en algunos momentos se ha estado bien orientado, ha apalancado reformas estructurales que han permitido a los países progresar y resolver aquellos problemas que nosotros no resolvemos. Gracias, Facundo, por haber venido. No, al contrario, gracias por la invitación. La próxima vengo con vino. Gracias. Y tinto también. Sí, por supuesto. Para mi tinto. Se quedó, escuchó. Gracias. ¿Hacemos un corte? Dale. Ya venimos. El viernes, los pibes van por octavos. El equipo de Masche quiere demostrar que está para más. Argentina, Nueva Zelanda. En vivo. Desde el Estadio del Bicentenario en San Juan. Viernes, 17 horas. Mundial Sub-20, Argentina 2023. Televisión Pública. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Solos. Me das tu amor y no me pides nunca nada a cambio. Ese auto estaba, estaba roto y con fuego en su interior. Anfitrión, miércoles, 2330, Televisión Pública. ¿Dónde estoy? Hoy serán llevados al límite en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, tres veces más protección y control del olor. Mes del lavado en Musimundo. ¿Compro el lavarropas o no compro el lavarropas? Lo compro. ¿O no lo compro? Lo compro. No lo compro. Llegó el mes del lavado a Musimundo. Lo compré. El lavarropas da vueltas, vos no. Aprovechá grandes descuentos y muchas cuotas. Musimundo, parte de tu mundo. Vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Hasta el viernes en Coto, asado y tapa de asado a 999 pesos con 90 por kilo. Papa Negra Selección a 239 pesos por kilo. Banana Cavendish a 299 pesos por kilo. Y hasta el lunes, 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Coto. Probá Ultra Corega Max fijación más sellado, fijación más fuerte y bloqueo de hasta 5 veces más partículas de comida. Disfrutá el placer de comer lo que quieras con Ultra Corega Max fijación más sellado. Y para una sensación de frescura duradera probá el nuevo Ultra Corega Max fijación más frescura. Ella soñaba con ser la estrella más grande del fútbol. En Bimbo, soñamos con brindar las mismas oportunidades para todos. Hoy serán llevados al límite en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, tres veces más protección y control del olor. Es un solo, es la guitarra del olor. Seguimos en Desiguales y Flor prometió una papa caliente, no para comer. No, una. La más caliente. La más caliente. Sí, ojalá para comer. Ojalá, a esta hora. traer unas papas ahí y comerlas este miércoles. Bueno, ¿cuál es la papa más caliente? Haciendo referencia a esta frase que dijo la semana pasada Cristina Kirchner, que después la agarró Masa también, que dijo, sí, yo agarré una papa caliente y tenemos ahí al Masa cocinero para mostrarlo, que es justamente este año electoral que hay que afrontar. Siempre en todos los años de elecciones hay mucha volatilidad. Sí, Luciana Bertoia, ríe es porque está bien, porque genera el impacto. No es muy rizueño, ¿estás diciendo? Sí, pero se exterioriza de esa manera, es más reservada. Por favor. Bueno, la papa más caliente es efectivamente atravesar este año electoral sin dólares. Más caliente que esa, no se me ocurre que otra papa pueda haber. ¿Cuál es la salida a esa papa tan caliente? Hoy es el Fondo Monetario Internacional. Por eso lo que trajimos para contar es qué se está negociando efectivamente hoy con el Fondo Monetario y si podemos mostrar los números de la que se titula Negociación con el FMI. ¿Qué es esa? Que es adelantar los desembolsos que te tiene que dar el Fondo Monetario para el resto del año que eso posiblemente pueda salir los primeros días de junio, pero sin duda acá la clave pasa por lo que dice abajo, el porcentaje para usar para intervenir en el mercado. Eso es lo que se está negociando. ¿Por qué? Imagínate, vamos a hacer la típica que se usa mucho en tu casa, que vos decís no llego a fin de mes y te dicen bueno, toma, acá tenés plata, pero no la podés usar, dejala en el banco. Y vos decís, bueno, no estoy llegando a fin de mes, me decís que la deje en el banco, ¿para qué me sirve? Sí, genial, la veo ahí, pero bueno, efectivamente lo que quiere Massa es esos dólares poder usarlos para intervenir en el mercado en alguna proporción, porque obviamente el FMI no te va a anticipar todos los fondos para que después cuando le tengas que pagar le digas, ah no, ya los usé para intervenir en el mercado. Entonces, lo que se negocia es cuál es ese porcentaje, qué cantidad de esos 10 mil millones o otra cosa que se pueda llegar a negociar se va a poder usar para intervenir. ¿Y cómo se hacen estas intervenciones? Es lo que se conoce cuando el Banco Central interviene en los dólares financieros para contener lo que es la brecha cambiaria. Siempre intentando, corregime Flor, evitar la devaluación. Claro, siempre, digamos, la máxima ahí en el Ministerio de Economía que comparten tanto Sergio Massa como la Vicepresidente Cristina Kirchner es evitar una brusca devaluación. ¿Por qué? Porque hoy devaluar no tendría sentido porque no tenés cómo frenar lo que te genera una devaluación. Digamos, no podés frenar ningún tipo de corrida porque no tenés dólares. Es decir, vos vas a una devaluación y no solo te vas a una inflación sin precedentes peor de la que ya tenés sino que en este contexto sin reservas hasta te diría que ningún economista de la oposición te recomienda devaluar hoy. Digamos, por ahí en otro contexto sería la opción no efectivamente hoy. Te agrego un dato. Hoy justamente me decían estas dos preguntas que está planteando que hay una segunda duda que es si el desembolso va a ser total o parcial. que hay un escenario de mínima que es que decidan adelantar la mitad y después el otro escenario es cuánto se puede usar. A mí me dicen que economía, los negociadores que son Rubinstein y Madcud básicamente están pidiendo que le den el 60% pero forma parte de una negociación y que el fondo viene manejando una tesis o una hipótesis del 20%. Entonces alguien me decía si el monto es total y te permiten hasta un 20% calcula que vas a quedar con 4.000 millones de dólares para operar. Eso te da espalda. Ahora, si te dan la mitad y te dan el 20% son 1.000 millones. Eso no te cambia sustancialmente la ecuación de la fragilidad que tenés hoy en materia de reservas. Porque lo que ocurre es vos hoy tenés un dólar oficial que es de 200 pesos el que está en el otro lado va a decir 200 pesos y el dólar oficial está más cerca de 240 pesos el que las empresas importan y exportan. Pero ¿qué pasa? Tenés ese dólar paralelo financiero que es casi el doble. La idea del Ministerio de Economía es que esa brecha no se te vaya. Ya 100% es un montón pero que no se te vaya más. Para que no se te vaya tenés que intervenir de esta manera que por eso la importancia de tener dólares para intervenir en ese mercado. De hecho algunos economistas muy importantes de la oposición dicen con que el FMI le dé 2.000 millones de dólares llegan a las elecciones. Complicado llegas pero también pisando algunas importaciones pero llegas sin tener que hacer esta brusca evaluación. Ahora una pregunta que uno se hace es ¿por qué el FMI haría esto si Argentina no le está cumpliendo nada? Fíjate trajimos para ver el semáforo del acuerdo con el Fondo Monetario y es todo lo que Argentina se comprometió a cumplirle no le estás cumpliendo a nadie. Te comprometiste déficit con una meta de déficit fiscal producto de la sequía no tenés manera de cumplirla se te cayó la recaudación acumulación de reservas lo mismo no tenés tu principal sector el agropecuario para exportar no estás acumulando reservas y emisión monetaria que es una tercera meta la pusimos en amarillo porque se está cumpliendo en parte así que de las 3 2 no las está cumpliendo entonces perdón hay razones por las cuales entiendo que eso es lo que incluso el FMI también comprende que es la sequía entre otras cosas parece haber una razón muy fuerte para justificar las dos variables déficit y acumulación de reservas tiene mucho que ver con sequías claro una te bajó la recaudación muy fuerte y la otra pero perdón y además Flor volvé a corregirme si es necesario en el acuerdo con el fondo dice si hay un evento externo que problematiza digamos el cumplimiento o sea esto que aparece como semáforo en rojo en realidad está de alguna manera contemplado en el acuerdo y el mismo fondo monetario todo el tiempo cuando hablan sus voceros dice tenemos en cuenta el tema de la sequía el tema es hasta qué punto lo tienen en cuenta y a eso modifica los números y en qué porcentaje ahora no digo la solución parece ser más política que haya una cláusula gatillo que te diga puede ocurrir un episodio externo que te justifique ¿sí? ahora es una decisión netamente política del fondo y tiene que ver con el involucramiento que tiene para su propia suerte en el caso argentino Cristalina Giorgieva ahora lo último que tenemos para mostrarles es qué te pide el fondo a cambio la palabra si yo te digo FMI qué te pide y cuál es la palabra es austeridad entonces ahí lo que es más grosero el FMI a cambio te pide austeridad en el gasto decíamos que Argentina hoy tiene ahora vamos a comentar la placa pero quería comentar algo antes Argentina hoy tiene déficit fiscal esto es tiene mayores gastos que ingresos pero qué pasa uno dice los ingresos te están cayendo eso ni hablar hoy no estás juntando por retenciones por ejemplo también tenés un poco menos de actividad económica pero no es que está aumentando el gasto público de hecho el gasto está bajando y esto es lo que Massa tiene para mostrarle a Georgieva el FMI te dice vos tenés déficit ok pero porque te bajaron los ingresos pero si me estás mostrando austeridad y esos son los datos que quería mostrar para ver en qué se está recortando efectivamente estos son números oficiales y lo que vemos ahí es que los mayores recortes sean en asignaciones familiares por un lado en transferencias a provincias y por último en subsidios económicos esto ya está ocurriendo si esto ya está ocurriendo es el acumulado de enero abril en el interanual lo que te viene es ojo con esto no me aflojes claro vamos campeón no me aflojes imagínate que te dice no me aflojes en daño electoral no no o sea yo creo que el FMI lo valora eso es lo que hace que el acuerdo sea incumplible claro claro bueno si hay novedades las vamos a hacer a través tuyo seguramente así es vamos a con nuestro invitado nos vamos al encuentro de nuestro nuevo invitado y a mí me interesa me tomé algunos apuntes que creo que son importantes para esto está Leo Vilansky con nosotros que es el presidente del ENAC que es la asociación de empresarios y empresarias nacionales vinculados con el con el desarrollo Leo bienvenido gracias por estar acá no gracias por invitarme Leo tuvo un intercambio en realidad ya vi medio en secuencia con el CEO de Mercado Libre Marcos Galperín pero yo quiero recordar algo que me parece sumamente importante lo decíamos en el arranque es la empresa de mayor venta en el mercado que tiene el comercio minorista que tiene comercio mayorista por las razones que ya conocemos que permite es plataforma de pago de servicios que permite entre otras cosas también bueno tiene funciones financieras es una empresa que viene creciendo muchísimo y que hay algunos sectores que dicen che guarda con lo que crece en función de cómo se la controla porque estas cosas después evidentemente ocurren más allá de cómo ha dinamizado la economía Leo ¿cuál es tu problema? ¿es personal tu problema con Galperín y con Mercado Libre? Bueno yo represento una asociación de empresarios nacionales las disputas que a veces damos en el sector privado tienen que ver con una mirada institucional política económica y política empresarial respecto muchas veces de nuestros colegas a veces del Estado y este intercambio que se dio con Galperín que fue amplificado un poco por los medios de Uruguay producto que ellos tienen una sequía bastante importante y que buscan que un jugador grande como Marco Galperín tenga estos dimes y diretes en los medios bueno se amplificó un intercambio donde yo le planteaba si en su plan de negocios cuando se fue a radicar a Uruguay había contemplado que no tenía agua potable ¿viste? Entonces bueno respondió y lo que nosotros vemos en la conducta de los Galperín porque en realidad es una actitud que se reproduce en empresarios de ese calibre muchas veces es que hacen los recursos tienen las utilidades logran ser empresas exitosas a partir del desarrollo en el mercado nacional el mercado argentino si la hacen acá y después se van como dando el portazo diciendo que Argentina es el peor país del mundo que todo acá no tiene prosperidad y bueno estamos viendo que a donde vas tampoco tiene mucha prosperidad ya que sus trabajadores no pueden tomar agua potable entonces déjame déjame dar dos o tres tips ¿no? Sí mercado libre aplicó la ley de lo que se conocía en su momento la ley de software y para que tengas una idea en el año 2017 recibió por baja de 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 pago de ganancias y de aportes patronales un subsidio del Estado Nacional es en definitiva 31 millones de dólares ese año ganó 13,8 millones de dólares todo el grupo mercado libre o sea le salvó las papas el Estado Nacional del balance entonces no es un un país tan malo y la política no es tan mala para las empresas exitosas como la de Marcos Galperín desde la perspectiva de sus accionistas porque muchas veces cuando se analizan estos gigantes tecnológicos que juegan a escala global vemos que a veces los daños colaterales que hacen las sociedades no son tan prósperos para los que no son accionistas de estas compañías hablan de democratizar el comercio y las disputas con los comerciantes están a la a la vista de todos hablan de democratizar las finanzas y recién hoy el Banco Central pudo regular el QR interoperable era un monopolio el QR explica eso claro vos ibas a pagar un comercio y lo podías hacer con la app de ellos una vez que el comercio pone el QR no te pone otro QR de otra billetera y otro QR de otra billetera se tornó en un monopolio las fintech y las empresas tecnológicas crecen muchas veces en la vanguardia de la legislación en lugares donde no está legislado que los estados que vienen más lentos sobre todo los estados de países subdesarrollados como el nuestro vienen más lentos en la regulación de todo ese ecosistema entonces ahí es donde hizo un tranco importante de éxito y sobre todo en Argentina el mercado libre mercado pago y todo su ecosistema ¿y esto qué perjuicio genera en general? bueno el monopolio no te permite a otras fintech y otras billeteras desarrollarse porque la única que usa la gente es la que encuentra en el comercio recién hoy el banco central después de un par de años de trabajo pudo hacer que ese QR sea interoperable entonces cualquier emprendedor tecnológico que hace su billetera hoy puede usarla en cualquier comercio bueno ya los bancos vanían teniendo sus billeteras virtuales sí bueno dando esa disputa contra el grupo mercado pago que es un monopolio raro que democratiza las finanzas pero te cobra tasas usurarias para darte un crédito hoy justamente posteó Marco Galperin pidiendo fondos parece para su billetera diciendo que le da una tasa de interés del 75% dejar la plata en mercado pago pero el banco te da 97% ¿cuál es el éxito de prestarle plata para que él la gane? entonces a veces se confunden qué es beneficioso para los accionistas con qué es beneficioso para la sociedad toda necesitamos empresarios que cuando le vaya bien como a él le fue en la pandemia pague el aporte solidario no que se escape del país primero hacen la plata acá crecen reciben los sucios del Estado y cuando les toca pagar impuestos contribuir a la sociedad que le dio todo cierran la puerta y se van a instalar a otro país ahora ilegal no es nada de esto ¿no? no es ilegal bueno lo moral en el nivel de esos empresarios es opinable ¿sí? porque que el banco nación le haya prestado 4 mil millones de pesos a Mercado Libre cuando él apoyó el gobierno de Mauricio Macri es opinable cuando él vendió bonos soberanos un día antes del reperfilamiento cuando todos después perdieron él ganó es opinable entonces hay un montón de cuando cuando la FIB le fue a pedir que devuelva la plata de los subsidios porque él no desarrollaba software para vender sino desarrollaba para sí mismo y eso no encuadra en la ley de software bueno el que le salvó las papas fue el gobierno de Mauricio Macri entonces hay un montón de prácticas que rozan lo legal lo opinable y lo moral y lo ético pero uno que espera de un empresario del calibre del que dé el ejemplo que contribuya a la sociedad argentina lo vaya bien esto ha dicho por la propia Cristina Frandeck dice no hay buenos ni malos lo que hay son intereses con lo cual ahí me hace poner la lupa en todo caso en las deficiencias del Estado para controlar este tipo de abusos nosotros como asociación de empresarios nacionales por supuesto que no esperamos la responsabilidad social de los galperín de los vicentín lo que sí tenemos claro y comparto lo que vos decís que la responsabilidad es de los dirigentes políticos que tienen que modelar un Estado que no permita esto cuando Google tuvo una práctica abusiva en Europa lo condicionaron y hicieron pagar multas millonarias porque preferenciaba que se compren en el marketplace de Google las cosas es una práctica que atenta contra el capitalismo directo entonces en ese país donde tiene una legislación más moderna donde tiene una dirigencia política que se enfrenta con las corporaciones bueno le ponen límites alguien que escucha y quizá un poco fuera de contexto podría decir bueno pero al final atacan a los que les va bien a los que dan trabajo o dinamizan la economía a costa de que les va bien yo te expliqué que en el 2017 la plata la puso el Estado Nacional no la ganó sin el subsidio del Estado Nacional da 15 millones de dólares de pérdida lo que decís es en la mala le pide al Estado para que le dé pero en la buena se va para afuera y los réditos de su negocio de acá están en otro lado eso es una cuestión que también en la política y el Estado Nacional tiene que revisar porque en pandemia este Estado puso cientos de millones de pesos para que las empresas no se caigan cuando el 92% de las empresas se cerraron el 20 de marzo con la pandemia ahora cuál es la corresponsabilidad que nosotros como empresarios tenemos para con el Estado cuando pasa ese temblor vemos muchos empresarios que se olvidan lo que recibieron la cantidad de ATPs que recibieron en ese momento para poder transitar lo que fue un desierto todo el año ese 2020 con la economía prácticamente cerrada Leo vos decías los marcos galperín ¿cuántos hay? ¿cuántos son en Argentina estas características? Bueno Argentina tiene un problema de extranjerización de su matriz empresarial de las 500 empresas más grandes el INDEC informa que hay 302 que son extranjeras ¿para quién trabajan? para sus casas matrices para los intereses de sus de los países de origen no trabajan para nosotros hoy el mundo está por quién agrega valor dónde se genera el trabajo de calidad y Argentina está perdiendo esa guerra necesitamos que la política comprenda que hay que dar una vuelta de rosca en cómo fortalecemos una columna empresarial nacional que genere trabajo de calidad que pague salarios por arriba de la canasta básica total que cuando le toque contribuir contribuya vemos también que a veces se pierde ese espíritu de lo que fue el capitalismo de empresarios trabajando para el desarrollo de sus naciones hoy parece que el mercado es el lugar a saquear por lo menos esa es la mirada que tenemos nosotros desde nuestra organización ¿crees que tiene que haber una reforma tributaria? nosotros le propusimos al secretario de industria y desarrollo productivo a la ministra de trabajo al jefe de gabinete de la nación cinco ejes y 20 propuestas para crear 100.000 nuevas pymes y un millón de puestos de trabajo registrados y en ese paquete de iniciativas a las empresas de menos de 10 trabajadores claramente tiene que haber una política de estado que hoy no existe que es simplificación tributaria simplificación laboral que no tiene nada que ver con bajar impuestos y quitar derechos sino hacerle la vida más fácil a empresas que tienen una baja escala que son el 85% del total y que su primera función en la economía nacional es generar trabajo de calidad pagar impuestos y estar todo contento ¿cómo están las pymes hoy Leo? bueno el primer trimestre hubo un parate en las ventas cayó del 83% al 77% de lo que es la cantidad de empresas que dicen que tienen ventas razonables eso también impactó un poco en la actividad industrial que también cayó 4 o 5 puntos en las pymes sin embargo están tomando trabajadores 40% de las empresas que nosotros encuestamos tomaron trabajadores el 2% se despidieron o sea el saldo es positivo está bueno pero la macro viene metiendo ruido hace un montón de tiempo nosotros se lo venimos diciendo a los ministros de economía que tienen control de la inflación cuando estábamos hablando de 29, 30, 40 y ahí los dueños de la inflación hoy tienen nombre y apellido y están dentro del grupo de Whatsapp de Galperín entonces ¿qué le pasa a la dirigencia política que no se atreve a mencionarlos a ponerle nombre y apellido y a controlarlos? porque el Estado de alguna manera nosotros pretendemos que haga eso ¿vos decís que Galperín es un intocable? y en la dirigencia política sí pocos hablan de Galperín y los intereses que él representa y Galperín vive despreciando la política pero como vimos recién es uno de los primeros beneficiarios de ella y cuando le tuvo que tocar venía a apoyar un proyecto político con Mauricio Macri cruzó el charco se tomó el avión privado y vino a incluso a fiscalizar elecciones Flor ¿por qué crees que el gobierno no toma ninguna de las agendas PYME? porque después tenés del otro lado por ejemplo Juntos por el Cambio y otros partidos que te dicen reforma laboral y ya sabés que se asume en el gobierno lo que va a pasar reforma laboral previsional pero del otro lado tenés al frente de todos que él ve que hay 4 millones de nuevos monotributistas que el salario no alcanza y por no decir la palabra reforma laboral no se hace nada ¿por qué crees? porque nosotros no estamos en la búsqueda de condicionar a la política a través del daño de lastimar a una fuerza o a otra a veces se entienden de esa manera si no fuera por la vehemencia de las mujeres no se hubiese creado un ministerio de género y diversidad si no hubiese sido por las organizaciones sociales hubiesen pasado desapercibidos hace 10 años los pobres en la Argentina y la verdad que la ganaron con la lucha en el territorio en la calle algo que nosotros vemos valoramos y apreciamos pero las pymes tienen otra actitud están todo el día metidas en su comercio en su boliche atentas a tratar de sobrevivir el 85% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores entonces tienen otra actitud frente a lo que sucede son más espectadores que protagonistas activos por eso las organizaciones como la nuestra que tratan de alzar la voz pero la realidad es que no nos den lugar no presten atención a nuestras iniciativas las situaciones no se resuelven acá el problema es que no hay trabajo de calidad no hay salarios dignos y hay 100.000 empresas menos respecto del 2011 que es el punto donde más exportaciones tuvo la Argentina más está haciendo un esfuerzo muy fuerte nos consta y Ignacio Mendiguren también para aumentar el potencial exportador de la Argentina pero la realidad la correlación de más exportaciones es cuando hay más pymes bueno faltan gracias Leo por haber venido a ustedes por darle voz a las empresas nacionales gracias bueno nos vamos a ir al corte atención porque al regresar Luciana Bertoia nos va a contar el recorrido de Milman en la causa por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner mirá ahí está una suerte del juego de la boca sí pero un poco menos agradable porque hay un arma en el medio como era de seguridad iba a decir juega la vida pero no más bien todo lo contrario otra vez dos al hilo vamos al corte ya venimos chao fue como un pacto de silencio familiar en donde que de este tema no se habla trabajadores de la Ford cuando salgo le dice apunten a la cabeza marcados torturados desaparecidos 10 años de prisión en la habitación absoluta por el tiempo de la condena calificándolo como delitos de lesa humanidad 24 en la lista capítulo final miércoles 2230 televisión pública descubrí la experiencia bimbo artesano esa que hace esa que hace que cada receta sea inigualable bimbo artesano más que pan una experiencia conocé también el nuevo bimbo artesano integral cuando entras a pedido ya entras a tu barrio donde encontras lo que necesitas el barrio siempre te da algo más un corte más limpio una gaseosa más fría un pancito extra un perejil de regalo porque antes que cliente acá sos vecino pedido ya tu mundo en el instante escuchen vamos a tener al mejor de la historia al mejor del mundo al mejor arquero la mejor hinchada y ahora a los mejores pibes y a los mejores europibes perdona tranquilos soldados estoy contando el futuro nada más kilmes nuestros cuerpos nuestra voz nuestras axilas nuestra elección depiladas con pelos o con marcas no importa como sean todas merecen el mejor cuidado por eso cuando elegís DAV elegís más que protección único con un cuarto de crema humectante y vitamina E probá DAV y sentí la diferencia desde el primer uso me siento hermosa con mis axilas soy Leo Paredes y pronto nos vemos en TV Pública el secreto es Alical analgésico para el dolor de cabeza antiácido para el malestar estomacal nos vemos mañana tu pelo elige cuidar el planeta DAV creó el nuevo DAV real poder de las plantas no es un shampoo más es la primera línea natural de DAV a base de plantas sin siliconas sulfatos ni parabenos ahora podemos tener un pelo brillante como el mundo que queremos nuevo DAV real poder de las plantas el Banco Provincia se está actualizando más tecnológico más dinámico más innovador yo lo veo igual ¿me estás segura? Banco Provincia 2.3 próximamente a la pelotita muy lindo la verdad un día el fútbol se convirtió en su vida y jugar profesionalmente en su sueño soñaba con llenar estadios con su propio póster y con levantar trofeos ella no soñaba con ser la estrella más grande del fútbol femenino sino con ser la estrella más grande del fútbol en bimbo soñamos con brindar las mismas oportunidades para todos hoy serán llevados al límite en condiciones extremas expuestos a entrenamientos exigentes altas temperaturas y estrés Rexona Clinical tres veces más protección y control del olor ¿te acordás que la canción decía el juego de la oca ya empezó? sí bueno el juego de Milman ya empezó Lubertoia arranca a hacer el caminito es que el juego de Milman en la causa por el atentado de Cristina arrancó hace nueve meses ocho meses y yo les diría que no se va a definir en el próximo mes así que calculemos unos nueve meses ¿por qué decimos este plazo? bueno el 23 de septiembre se presenta un testigo Jorge Abelo y dice yo lo escuché a Milman en Casa Blanca decir cuando la maten voy a estar camino primer casillero ahí está voy a estar camino a la costa bueno ahí entra el nombre Milman en la causa pasa un mes más de un mes el 26 de octubre citan a declarar a sus dos asesoras las dos mujeres que estaban con él en Casa Blanca ahí ellas dicen no, no estábamos sí estábamos finalmente les muestran las imágenes y se acuerdan que estaban los abogados de Cristina piden secuéstrele doctora Caputete los teléfonos Caputete dice que no pero el 25 de noviembre el 25 de noviembre la cámara le dice a Caputete fíjese que está investigando algo muy grave tenga en cuenta ese pedido bueno ¿qué pasa? el 1 de diciembre vuelven las dos asesoras de Milman a declarar ahí le secuestran los teléfonos pero ¿qué dice una? yo la verdad es que cambié el teléfono y la otra dice yo me asesoré y lo borré ¿no? entonces le secuestran estos teléfonos que mucha información no tenía el 2 de diciembre Caputete ordena los peritajes pero dice háganlos a partir del 30 de agosto ahí los abogados de Cristina que dicen tres días después del 5 de diciembre no me sirve porque si sabían algo del atentado lo sabían antes del 30 de agosto claro bueno todo esto se va demorando ¿no? y el 14 de diciembre que hace Caputete les dice bueno yo no acepto lo que ustedes están planteando el rechazo del planteo de los abogados de Cristina se va a hacer lo que yo digo pasa toda la feria de enero y recién el 10 de febrero los jueces de la Cámara Federal le dan la razón a los abogados de Cristina esto hay que resaltarlo porque la Cámara Federal no es un tribunal amigo con simpatías por el kirchnerismo ¿no? entonces le viene marcando a la jueza Caputete que no avanza todo lo que debería recién el 13 de marzo fíjense bueno fíjense los tiempos ¿no? el 13 de marzo se incorporan los análisis que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria y bueno no tiene grandes hallazgos porque justamente uno había borrado el teléfono la otra lo había cambiado ¿qué pasa después de esto? el 2 bueno esto es importante el 2 de mayo va Ivana Botsevich y dice yo quiero declarar digamos que si fuese un juego este sería como el sprint final porque cambió un poco la historia llegabas acá y es como que agarra otra velocidad cambió la historia y volvió a reposicionar a Milma ¿no? el 5 de mayo va a Botsevich dice bueno yo no borré el teléfono porque quise además la otra asesora Carolina Gómez Mónaco tenía otro teléfono y lo descartó y dice ¿y sabe qué? nos llevaron a una oficina de Patricia Bullrich estaba Milman y también le toquetearon el teléfono a él entonces ahí se vuelve a reposicionar Milman como una de las personas que hay que investigar este es el 2 de mayo esto es el 5 de mayo declara Ivana el 10 de mayo le secuestran el teléfono a Gómez Mónaco esto lo hace la PCA y el 15 bueno en ese momento lo que hace el fiscal Rívolo es pedir secuestrar el teléfono de Gómez Mónaco y el teléfono de Milman el 15 de mayo la jueza Capuchetti dice no le vamos a secuestrar nada porque Milman es diputado esto se apela el fiscal ante la cámara dice mire la verdad es que no es una medida entonadiza acá no está en riesgo la libertad de Milman sino que necesitamos averiguar la verdad sobre un hecho muy grave ustedes me van a decir bueno lo resolvemos ya no bueno la cámara federal convocó para el 22 de junio para tratar este tema o sea que todavía no terminó no todavía no terminó por eso o sea el 22 de junio si sacamos el cálculo la cámara va a resolver después de que se cumpla nueve meses de que la pista Milman está dando vueltas en el expediente me gustaría que el 22 de junio retomemos el juego porque es interesante y claro además como siempre gracias Lu gracias que más que juego la boca es el del gran volante el del gran volante divertido no tiene nada es bastante terror mañana 25 de mayo programa especial de desiguales 20 horas pegadito a noticiero de la televisión pública para por supuesto tener todas las repercusiones de lo que deje el acto en Plaza de Mayo pasen buena noche de miércoles disfruten el fin de semana largo mañana a las 20 horario especial aquí estaremos chau 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 Gracias por ver el video